¿Qué es un error contable? Buenas, en este vídeo voy a intentar explicar cómo proceder, cuál es la forma de proceder ante uno de los errores más comunes que se pueden dar en el mundo de la contabilidad. ¿A qué error me estoy refiriendo? Pues a esa situación en la cual recibimos facturas de años anteriores. ¿Y por qué hablo que es un error contable? Uno de los trabajos principales, una de las funciones principales que tienen que hacer los administrativos, los contables, es lo que se conoce como la conciliación bancaria. La conciliación bancaria consiste, a grosso modo, en cotejar lo que son los movimientos bancarios con el mayor del banco en nuestra contabilidad y casarlos para que haya una coincidencia perfecta. ¿Qué ocurre? En muchas ocasiones recibimos en el banco un cargo, pero aún no tenemos el soporte documental de la factura del gasto correspondiente a ese cargo. Por lo tanto, si hacemos una conciliación bancaria con una frecuencia, a ver, siempre se dice que la frecuencia suele estar en torno a unas dos semanas, dos o tres semanas, no más. Pero si lo hacemos, saltará esa diferencia y al saltar estaremos pendientes de esa factura que no nos ha llegado para poder reclamarla. Por lo tanto, si hacemos una buena conciliación bancaria, no daremos lugar a estos errores de recibir facturas de años anteriores. ¿Por qué he comentado antes que son unas dos semanas? A ver, normalmente es el plazo de tiempo en el que puede pasar desde que me hacen un cargo hasta que llega la factura. Entonces, dejo esas dos semanas para ver un poco, para recibir facturas. Pero sí hay que hacerlo. Lo que no se puede hacer es hacer una conciliación anual, porque de esa manera, al final, es decir, hacerla de forma única, al final de año, porque de esa manera sí que se pueden dar lugar este tipo de errores. ¿Pero qué ocurre? Aún así, ocurren errores, porque todos cometemos errores en la vida. El tema es intentar solucionarlo e intentar que no se vuelvan a repetir. Y aún así, se comenten. Bueno, pues vamos a ver cómo se solucionaría, cómo sería la solución desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal, porque tiene repercusión tanto en el mundo contable como en el mundo fiscal, cuando recibes una factura de años anteriores. Mira, os comento. Imaginaos esta factura, ¿vale? Una factura de compra-venta. En este caso, yo voy a ser el que la compre, por lo tanto, la voy a recibir, ¿vale? Imagínate que es un cliente, Tormento, envío a Manolo Cabeza Bolo, fecha de factura, fijaos, del año 2020. Actualmente estamos en 2023. Es decir, vamos a recibir una factura de hace tres años, ¿vale? Bien, vale, perfecto. Es una factura que compramos material deportivo, 2.000 euros, ¿vale? 20 unidades a 100 euros la unidad, 100 euros de descuento comercial, gasto de transporte 50 euros, una base imponible de 1950, por su IVA del 21%. Al final teníamos un total de 2.359,50. Resulta que esa factura en su momento no se concilió, no nos enteramos y nos ha llegado ahora. Bueno, ahora imaginaos que hoy es 7 de marzo. Bueno, pues 7 de marzo nos llega una factura de año 2020. Bueno, ¿cómo procedemos? Aquí hay dos cosas importantes. Primero, el gasto. Fijaos, imagínate que yo soy, en este caso, la empresa Aprobados, ¿no? Que sería la empresa a la cual, bueno, nosotros las que recibimos la factura, imaginaos, ¿no? Vale, pues, fijaos, por ejemplo, que si fuera una factura normal sería, ojo, compra de mercaderías. Eso lo tenemos bien claro. Vale, perfecto. Tendríamos un IVA soportado. Vale, Hacienda Pública, IVA soportado. Vamos a poner mayúscula, ¿vale? Teníamos una Hacienda Pública, IVA soportado. Perfecto. Ya sabéis que es un IVA deducible. Bien. Y por el otro lado, tendríamos lo que sería la cuenta, pues, del proveedor, si la hemos comprado a un proveedor. O, bueno, también podríamos tener la cuenta 572, bancos, si se paga. Bueno, lo que me interesa es esto. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre? Mirad. Esto es una compra normal. Fijaos, imagínate, si estuviéramos en año 2020, yo tendría un gasto por compra imputado al año 2020. Con un IVA soportado declarado en la liquidación del IVA correspondiente al trimestre, en este caso al cuarto trimestre, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Ahora no estamos en el año 2020. Estamos en el año 2023. Y yo recibo esta factura. Ojo, y esta factura es una factura de gasto. ¿Vale? Vale, vale, perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Mirad. Hay un principio, que lo hemos comentado varias veces, que es el principio de devengo. O sea, nosotros no podríamos imputar. Bueno, vamos a poner las cantidades. Aquí tendríamos 1950 con su IVA, que serían 409, y al total del proveedor, que le corresponde, tenemos que pagarle 235,50. Bien, y ahora me dices, oye, este gasto, esto es un gasto, y es un gasto deducible. Pero, cuidado, lo primero, tenemos cuatro años para deducirnos. Tanto el gasto como el IVA. Es decir, si yo recibiese una factura con una antigüedad superior a los cuatro años, perdería el derecho de deducción, tanto del gasto como del IVA. Eso sería un error imperdonable. Aquí estamos en el límite, tres años. Bien, ¿vale? Pero el gasto sigue siendo gasto. ¿Pero qué ocurre con el principio de devengo? Mirad. Si yo registrara este asiento, este gasto, en el año 2023, estaría imputando al año 2023 un gasto que corresponde al año 2020. Me cargo el principio de devengo, y utilizado tanto en la parte contable, como en el mundo contable, como en el mundo fiscal. Por lo tanto, no puedo hacerlo. ¿Qué te dice el plan? El plan te dice que este gasto no puede ser considerado como gasto, porque nos cargaríamos ese principio de devengo. Y debemos de contabilizarlo a una cuenta de patrimonio neto llamada reservas voluntarias. Perfecto. Voluntarias. ¿Vale? Reservas voluntarias. ¿Veis? No aparece. Este sería el asiento del año 2023. No aparece el gasto. ¿Por qué? Porque no es un gasto del año 2023. Es del año 2020. ¿Entendéis? Por lo tanto, tengo que imputarlo a reservas voluntarias. Ojo, ¿qué hago con el IVA? Me lo deduzco. Yo me lo puedo meter en el trimestre en el cual lo estoy contabilizando el año 2023. No hay ningún problema. Tenemos cuatro años para poder deducirnos el IVA de facturas atrasadas. Sin problema. Si podemos hacer, también crear subcuentas, de decir, IVA de facturas atrasadas. Por ejemplo, tener una subcuenta creada en nuestro árbol de cuentas de contabilidad. Se puede hacer. No hay problema. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre? Ahora, esa sería la parte contable. Contabilizaríais así. A reservas voluntarias. ¿Vale? Ya veréis que en el plan hay muchos asientos que utilizan las reservas voluntarias. Cuidado. Antes de seguir. Problema. ¿Y si la empresa no tiene reservas voluntarias? Grave error. Mirad, las empresas cuando, conforme van pasando los años y cierran la contabilidad y en junio, a 30 de junio, hacen la Junta Universal para el reparto o la asignación o la distribución del resultado del año anterior, tienen siempre que dotar reservas. Las voluntarias, perdón, las legales son las legales, pero hay que hacerlo por legalidad, pero las voluntarias tenemos que tener reservas voluntarias. Parte del beneficio tiene que ir a reservas voluntarias y tener una cantidad de reservas que nos posibilite utilizarlas para, por ejemplo, errores contables o para otro tipo de operaciones que también requieren lo que son las reservas, ¿no? Dotarlas a reservas. Oye, ¿y qué ocurre si aún así no hay? Bueno, a ver, aquí hay dos cosas, ¿no? Lo normal sería, a ver, contabilizar lo que se conoce como la operación acordeón. ¿Vale? Es decir, es una reducción y aumento de capital con cargo a reservas. ¿Qué ocurre? Que como eso supone tocar el capital social, implica aumento o disminución, implica un coste ante notario, ante el registro mercantil, es un coñazo. Pero es la forma también de inyectar, ¿vale? Inyectar recursos, dinero, en las reservas, ¿no? Eso se debería hacer, sí, pero no lo hace nadie, ¿no? La otra cosa es contabilizarlo mal, porque yo lo he visto que se contabiliza mal, pero no está bien, ¿vale? Entonces tiene que ser así, es la única posibilidad. Para evitar eso también tenemos que dotar reservas voluntarias, siempre, ¿vale? Tener en el balance y en el patrimonio de neto nuestras reservas voluntarias que nos posibilite este tipo, solucionar este tipo de errores, ¿no? Mira, ¿qué ocurre? Ya hemos visto que este sea asiento contable, pero ¿qué pasa con el fiscal? Es decir, a ver, tú me podéis decir, Cristóbal, tío, pero es que es un gasto, y es un gasto deducible. Yo tengo, a la hora de pagar impuesto de sociedades, tengo que tener ese gasto. Claro que sí, es un gasto, y tienes que meterlo en el impuesto de sociedades. ¿Cómo? Vía ajuste extracontable. Vamos a ver cómo lo haríamos. Pasamos al ajuste, y aquí lo tenemos. Suponeos que este sería el resultado, la tablita del cálculo del impuesto de sociedades de ese ejercicio. Bueno, imaginaos que esta empresa parte de un resultado contable del ejercicio, cuenta 129 de 350.000. Imaginaos que tiene una multa de 500 euros, ya sabéis, la multa es una diferencia permanente positiva porque hay que restarla, ¿vale? Imaginaos que la empresa igualmente tiene, por ejemplo, por leasing una diferencia temporal imponible, ya hemos visto lo que es el leasing tal, de 5.500 euros, ¿vale? Perfecto, vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? Estos son, bueno, coincide que esta empresa pues tiene estos dos ajustes extracontables. Diferencia permanente, diferencias temporarias, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta? Con esta reserva. Muy fácil. Que ese gasto lo vamos a meter vía ajuste extracontable. ¿Cómo? Los ingresos, ¿qué hacen? ¿Suman o restan? Los ingresos, suman. ¿Y los gastos, qué hacen? ¿Suman o restan? Los gastos, restan. Si quiero meter un gasto, tengo que restarlo, porque quiero meter un gasto. ¿Qué gasto? Mil, pongo menos esto, 1950. Ay, perdonad, la formulita, aquí está, ¿vale? Lo que hago es manualmente hacer un ajuste extracontable permanente, ¿vale? De 1950. ¿Por qué es negativo? Porque es un gasto. Un gasto resta, un ingreso suma. Si quiero quitar un gasto, como la multa, pues tengo que sumarlo para que contrarreste el símbolo negativo del gasto, ¿entendéis? Esto me parece una tontería cuando estoy explicando el impuesto de sociedades, muchas veces cuesta entenderlo, ¿vale? Pero simplemente tener en cuenta que el gasto resta y el ingreso suma. Con simplemente esto, sabemos que si tengo que quitar un gasto, tengo que sumarlo. Si quiero añadirlo, tengo que restarlo. En este caso es añadirlo, ¿vale? He añadido ese gasto. Bueno, pues, oye, ¿hay que hacer algún asunto contable? No, aquí no. En este procedimiento, no. Simplemente es un ajuste que, bueno, se indica ahí. ¿Y dónde va el modelo 200? Perdonadme si me equivoco. Creo que va a la casilla 356 del modelo 200. Se pone esa cantidad en negativo. En, ya sabéis que el modelo 200 aparece. Y aumentos y disminuciones. Pues en disminuciones. Si queréis lo vamos a hacer, lo vamos a... Voy a poner el modelo 200, ¿vale? Para que lo veáis. Modelo, y lo buscamos. Casilla, para ya dejarlo todo bien. En 356 creo, ¿no? Mira, aquí, en cambios de criterios contables. Ahí es. Esta me vale. A ver si lo veo. No, aquí no lo veo. Aquí quiero verlo. Quiero ver el modelo. Vamos a ver en PDF. Y vemos realmente esa casilla que creo que es la 356. Si yo busco por aquí, 356. Mira, aquí, fijaos. Errores contables. Creo que también se llama... No sé si este modelo es de qué año es. Porque creo que el último modelo ponía como cambio de criterios contables. Bueno, sería en la 356. Ojo, tenemos 355 y 356. ¿Por qué? Porque corresponde a aumento y disminuciones. En este caso, hemos visto, ¿veis? Que es un ajuste negativo. Porque es meter más gasto. Por lo tanto, iría a la columna de disminuciones. Casilla 356. ¿Vale? No me ha fallado la mente. Fantástico, ¿vale? Bien, en principio estaríamos... Sería la forma de proceder ante un error contable que consista en recibir una factura de años anteriores. ¿Vale? Asiento contable a reservas y ajuste extracontable como diferencia permanente negativa. ¿Vale? Por lo demás, todo sería igual. Si es verdad que hay una historia que Hacienda te permite hacer esto, siempre y cuando el hacer esta cantidad, el meter esta cantidad, el meter esa factura, no suponga una menor tributación que si lo hubiéramos hecho en su momento correcto. A ver, eso, la única forma de que pueda ocurrir es que exista, haya habido, entre un año y otro, una menor, una disminución del tipo impositivo. ¿Vale? Es decir, imaginaos que esto, si nos fuéramos, por ejemplo, al resultado del año en el cual 2020 teníamos que haber incluido, habría que ver qué se pagó en ese momento o qué se pagaría con esto incluido allí junto con este resultado, comparar los dos. ¿Vale? Y no puede haber diferencia entre los dos respecto a haberlo aplicado aquí. Es decir, si los tipos impositivos son los mismos y todo es igual, al final el efecto impositivo da igual. O sea, da igual que lo hubiéramos aplicado en su momento haberlo aplicado aquí. Pero, si lo que se ha producido entre esos años es una disminución del tipo impositivo, ahí sí que vamos a tener esa limitación y puede ser que no podamos deducirlos esa cantidad. O ese gasto. ¿Y qué ocurre entonces? Pues, correíto a la agencia tributaria diciendo lo que ha ocurrido y pidiendo permiso a modificar el impuesto de sociedades del año 2020 para incluir esa cantidad. Porque, evidentemente, es un gasto deducible por ley. Hay que pedirle permiso a Hacienda y hay que hacer esa complementaria. ¿Qué ocurre? Que cada vez que se hace eso, Hacienda, pues saltan las alarmas, saltan las luces, pero bueno, es el procedimiento a seguir. Bueno, con esto corto un poquito el vídeo. Quizá me he extendido, pero he ido un poquito paso a paso para que veáis cómo proceder en este tipo de errores tan comunes. Pero, ya sabéis, para evitarlos, una buena conciliación bancaria nos eliminaría, nos quitaría ese tipo de problemas. Nada más. Espero que haya quedado claro y continuamos. ¡Gracias!